Lo intentaremos otra vez Y el Fifan se pone de nombre que Fifan no El jura que nos va a engañar marica El jura que el juego se creó hace 8 días El juego que se creó hace 8 días Maldito sea Hay que ser atento Andrecito Es que eso es muy lento en los dedos Bueno No necesito más Bueno señores ¿Qué pasó? Lo reportó Johan Perfecto Johan dice que es Fifan, Cisco que lo mató en electricidad Sí Si yo vi que reporté pero no reporté finalmente No entiendo cómo lo reportó Te equivocaste de botón Yo voy a hacer una cosa y espero que la persona que lo vea hablar Esto es de puta malparido Es muy grave marica Yo sospecho Yo sospecho De De naranja ¿Y por qué de mí? No, es Fifan mató a Polo al frente de mi cara Si usted estaba ahí y usted lo reportó Yo llegué y apenas llegué y usted lo reportó ¿Y por qué de mí? Tranquilo Es increíble Es Fifa Tranquilo Tranquilo Fifa Nos vamos a perder por alguien así ¿Tanquilo Fifa? ¿Todo se es un granito? Si perdemos Es Fifa Y yo Perfecto Camilo, ¿sabes que es lo peor? No No puede hablar El otro impostor ya sé quién es. ¿Por qué se demoró en votar? Dígalo, dígalo. Pero pide, hijueputa. Me mató el leotrillo. ¡No! FIFA no era increíble, nos engañó a todos. ¡No, pendejos, que sí es! Los maricas se comieron el engaño. Es que FIFA se coloca... El nombre de FIFA no, para que salga FIFA, no es el impostor. Pero, parce, ese truco es viejísimo. ¡Hola, Nia! ¿Cómo estás? Ese truco de colocarse en el nombre no es viejísimo. Pero por alguna razón veo que esos chinos no se la sabían porque todos dijeron... ¡No, Fifancisco no es! ¡Uy, uy, uy! Velázquez, una pregunta de dónde venía. ¿Cómo que de dónde venía? Es que, no sé, se me hizo raro. ¡Camilo! El botón y enchepa a especímenes Roy, ¿dónde estabas, Velázquez? ¿Dónde estabas ahorita? En este momento estaba bajando a especímenes Especímenes, ok Posadillas, posaderas Estaba por mes, güey ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por mes, güey ¿Qué? ¿Qué? ¿Malparío vocaliza? ¿Qué? 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 Por el escán, por el escán ¿Qué? El man está vocalizando bien, dijo Metline Ustedes son unos hijueputas que no entienden una verdad Tenían que ser costellos de malparío para no entender un carajo Ahora Hábleme en francés ahora, malparío Ahora Lima lo dijo Dile ¿Pero por dónde están? Papi, yo veré cuando te lo digo Ahora, dime Cuéntame, ¿dónde estabas? Estaba en oxígeno arreglando los cables Ok Pues bueno, el cuerpo estaba Saliendo electricidad por el pasillo Efectivamente, dime estaba Pues, o sea, estaba ahí arreglando los cables, no sé El cuerpo de Johan estaba ahí en toda la mitad Yo entré por arriba, así que no vi a nadie salir de allá Y de abajo solo estaba ahí, así que No voy a votar por Dile, porque creo que sí estaba haciendo Pero creo que es Velázquez Yo también sospecho, ¿eh? ¿Pero qué? ¿qué? 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 Tengo dos zonas que usted no tiene, una victoriana mongos y una copa libertadores. Me las que es re puto. A ver si se mamo, se mamo. No, Apolo, eres una mierda. Yo sabía, yo sabía que tú estabas, que tú estabas una mierda. Yo acaso voy a hacer rápido. No, pero yo sé que tú, yo sé que yo sabía que tú, ¿por qué? Señores, pero siempre es... Por favor, acéptame la cena clandestina. No, Julián, ¿dónde te sentaste, Julián? Señores, vamos hasta las tardes de la mañana. Hasta la quince, hasta la quince. Ojo, ¿Daniel? Señores, cuerpo de Daniel en la parte del scan. Prácticamente donde estaba antes. No necesito más. Solo les informo que no puedo votar en este momento y que tengo... Y el DM estaba cerca de ahí. Pues yo no, yo no sé. Iba saliendo de esa parte, precisamente, aunque estaba un poquito más lejos. Pues era como la... Como por la piedra grande. No, yo no estaba ahí. Yo estaba... Yo estaba entrando conmigo al laboratorio. Es que... No estaba con nada. Pero alguien... Entonces el que estaba ahí era el impostor. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sabemos del impostor, Posada. ¿Cómo? ¿Dónde? Disparando... Esteroides. ¿Dónde? Disparando esteroides. Ok. Posada... Yo como desconfío de ti. No, yo no sé. Yo estoy... Yo estoy dudando. Igual ya te meten mis misiones. Pero si me sacan, quedan... Más complicados. Juy, el pucho. El recito se así... Se así se chupa el dedo como chuparás, Monda. Camilo... Camilo no es porque se estaba haciendo el escándalo, Camilo. Hoy se la llevaron al Cali. No es Camilo... No es Camilo que estamos haciendo... Yo creo que es Miguel. No, yo creo que es Miguel. Pero... No, yo también puse que es Miguel. ¿Por qué me te hace mal? No, 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 no. Esquipeemos, esquipeemos. Esquipeemos que por millones fuimos ganar. Oye, el Dean de la partida no es el Ja, ¿verdad? No. No, no, no. Ese es César Renjifo. El de Dora. Pues sí, Renjifo es el Ja. Dora. Claro. Pensé que era el mismo que estaba jugando. Míralo y todo. Ay, tan lejos. Ah, verdad que... ¡Naranjo! No, no puede votar Pensé que era el que estaba jugando. Pensé que era el que estaba jugando. Pensé que era el que estaba jugando. ¡No puedo votar! No puedo votar. Pensé que el Ja era el que estaba jugando. No puede votar pero por Petro. ¿Es en serio? ¿En serio? A juepuche, ahora toca protegerse, no dejarse matar. Misiones, misiones. Ok, vamos a ver que podemos hacer. He visto los memes y me quedo igual. Ideal de donde... Lo de donde te sentaste. No, Nia, donde te sentaste. No. ¿Dónde se sentó, Nia? Increíble. Ah, soy un idiota. Por favor, que nadie mate. Por favor, que nadie mate. Vamos. Ay, posada. Qué hijo de puta, posada. Yo sabía que eras tú. Señores, es Dino. No, 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 no. Yo vi cerca a... Sí, es que te vi matar. Es que te vi matar. No, tranquilo, te vi matar. No, tambo. Yo estaba haciendo la misión del telescopio. Y yo vi que Camilo pasó. Sí, mataste el ramón de telescopio. No, yo no soy. Es esposa de eso, una loca. Bueno, yo te vi. Ya ustedes verán si me creen o no. Perdón, Miguel, por acusarlo tan tontamente porque no tenía ninguna prueba. No, no, no. Estoy limpio. Es posada increíble la que se está dejando posada. Pero bueno, ustedes verán por quién. No, Naranjo, yo no soy. Usted ya sabe por qué. Ni, ya sabe por qué. Dime, ¿es usted? Es usted, maldita sea. Es posada. Siempre también puede hacer cosas porque no sea la confiante. Es usted. Es que lo vi. Marita. Bueno, si no es el otro, es el otro. Puta. Bueno, muchachos, se quita. Ya quedan sin vuelve. Ah, me escucha. No, no se los quiero. Boyaku, no se los quiero, mamá. No, no, no. Ya quedan sin villas, señor. Ah, ok. ¿Me metes telas por el culo o por...? Ah, sé posada es la locura. Debía haber votado por posada, maldita sea. Me dejé llevar. No, esquipea, Camilo, esquipea. Soy un retrasado. Que esta cosa... ¿D pray, Salino? Dean, pero eres pendejo, que pasa. ¿Qué pasa? Si se quedan juntos. si se quedan los tres junticos bien bueno cuántas misiones me quedaban no voy a matar a mi cara lamentable no yo no soy yo está lejos donde no me hace no la chima vamos a perder por culpa de posada buenas noches buen internet buen internet ridículo buen internet lamentable lamentable donde se sentó un torto un torto